Que Viva Churriana Que Viva Churriana Desde hace poco Churriana muy grande desde hace poco Desde hace poco Siempre lo da que el agua se volvió loco Siempre lo da que el agua se volvió loco Ole mi pueblo, ole su gracia, ole mi hermana Churriana que la vive y no la puede olvidar Churriana conserva sus tradiciones Su tradiciones, Churriana conserva sus tradiciones Churriana conserva sus tradiciones Su tradiciones, sana cosa visita sus profesiones Ole mi pueblo, ole su gracia, ole mi hermana Churriana que la vive y no la puede olvidar La Noria, la Pedrista y el Orbeo Y el Orbeo, la Noria, la Pedrista y el Orbeo La Noria, la Pedrista y el Orbeo Y el Orbeo, ellos marchan con miedo y la aviación Ellos marchan con miedo y la aviación Ole mi pueblo, ole su gracia, ole mi hermana Churriana que la vive y no la puede olvidar Churriana muy grande desde hace poco Desde hace poco Churriana muy grande desde hace poco Churriana muy grande desde hace poco Desde hace poco Y el progreso de que el agua se volvió loco Y el progreso de que el agua se volvió loco Ole mi pueblo, ole su gracia, ole mi hermana Churriana, Churriana que la vive y no la puede olvidar Churriana conserva sus tradiciones Churriana conserva sus tradiciones Churriana conserva sus tradiciones Churriana conserva sus tradiciones Su tradiciones, sananto, sanicina, sus profesiones Sananto, sanicina, sus profesiones Ole mi pueblo, ole su gracia, ole mi hermana Churriana que la vive no la puede olvidar.